Bueno, ACSB es una acreditadora norteamericana, pero que tiene un impacto mundial. Estar entre las universidades acreditadas por ACSB significa que has pasado por un proceso de muchos años donde has alineado todos tus procesos académicos y de gestión con tu misión institucional y has ido avanzando en el logro de esta excelencia académica. Consideramos que la acreditación ACSB es sumamente importante para la universidad dado que asegura la calidad de nuestros programas que se van a acreditar. Y ser acreditados nos va a permitir también el obtener mayores convenios, que nuestros alumnos tengan más acceso a oportunidades internacionales. Una de las cosas que para la universidad es muy importante desde la primera acreditación con ACSB ha sido montar un sistema mediante el cual la universidad verifica si los estudiantes logran los aprendizajes y las competencias que la universidad se compromete en sus perfiles de iglesia. Hemos desarrollado un sistema de aseguramiento de aprendizaje que lo que hace es mira los logros de aprendizaje de los estudiantes en distintos puntos de la carrera para ver en qué medida eso se verifica que efectivamente lo que nosotros ofrecemos al país, ofrecemos a los ciudadanos, ofrecemos a los estudiantes como perfiles de egreso, los estamos cumpliendo. Hemos desarrollado diversos programas, hemos fomentado otros que ya existían y hemos creado programas ad hoc, por ejemplo tenemos un doble grado con University of London, de manera que nuestros alumnos puedan tener una exposición muy fuerte a lo que es la internacionalización, a otras culturas, a otras metodologías de enseñanza, a otras formas de vivir. La carrera de finanza en la Universidad de Pacífico es la única acreditada por el AACFB, lo cual nos enorgullece mucho. En la Pacífico tenemos el mayor número de herramientas tecnológicas que es ninguna otra universidad en el Perú. Por ejemplo, yo tengo aquí en la oficina Bloomberg, nosotros tenemos un laboratorio Bloomberg, nosotros tenemos Thomson Reuters, tenemos todas estas herramientas que se usan en la banca global, abiertas y a la entera disposición de nuestros estudiantes. Nosotros estamos desde hace un tiempo creando una nueva estrategia para la escuela de posgrado y la reacreditación nos ayuda en este camino. Esta nueva estrategia quiere decir que vamos a tener como aliados a los mejores de los mejores del mundo y esto nos ayuda. Quiere decir que estamos haciendo mucho más internacionalización, estamos teniendo muchos más dobles grados y con escuelas y universidades del mundo muy buenas. Estamos haciendo viajes de estudio en todas las maestrías, viajes de estudio a escuelas top de Europa y de Estados Unidos. Una universidad que ha sido acreditada y puede usar este sello, sabe que en el mundo quien lleva este sello ha pasado por los mismos procesos rigurosos de evaluación, entonces sabe que hay calidad interna. Y es bueno hacer alianzas con instituciones que sabemos que nos llevan para arriba. Nosotros ya podemos estar en ese grupo de instituciones que cualquier universidad top o escuela de negocio top va a identificar y va a decir con la Universidad del Pacífico, en el Perú podemos trabajar porque tiene este estándar de calidad elevado y que además es un estándar que no es local, es mundial.